Trabajadores de la empresa notificaron la presencia del ave en las intermediaciones de la operación el día 27 de julio. El equipo del área ambiental se desplazó al punto para verificar las condiciones, rescatar el ave y, conforme al procedimiento, evaluar sus condiciones antes de proceder con la liberación en una de las zonas de conectividad ecológica que tiene minera El Roble para la conservación de fauna silvestre y flora local. Este viernes realizamos liberación de un ave de nombre común Guacharo. El nombre científico corresponde a Tornis caripensis. Esta ave fue encontrada en área de Mineral Roble, lo cual, después de verificar que se encontrara en buenas condiciones, se realizó la liberación en horas de la noche debido a las adaptaciones específicas de este animal, de este individuo. El Guacharo habita en espacios oscuros como cuevas. Su avistamiento en una zona abierta y de día resulta poco común. Además, representa una amenaza para su supervivencia, ya que sus hábitos de alimentación son nocturnos y se moviliza por ecolocalización. Esta ave, por ser frugívora y hacer desplazamientos largos, contribuye a la dispersión de semillas y a la regeneración de este territorio natural. En Mineral Roble ratificamos nuestro compromiso con la conservación de la fauna y flora silvestre para contribuir con el equilibrio ecológico. Ya son 19 las liberaciones de diversas especies que han retornado a la vida silvestre en las zonas de preservación de la empresa minera El Roble en lo que va del año. Estas áreas han demostrado ser entornos seguros y adecuados para el desarrollo del ciclo de vida de especies silvestres. Mineral Roble reitera su compromiso con la preservación de la fauna y flora, así como con la implementación de prácticas sostenibles que contribuyan al equilibrio ecológico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!